Póndete a cantar Póndete a bailar Póndete a gozar Si estás un poco triste y te mata la cabeza Ya te dejó la novia y menos te quiere la suegra Todo está complicado y lleno por la situación No te asustes mi amigo que tengo la solución Si aún no sentís alivio y te gana la pereza Me dejo sin ningún lado solo quedarte en tu pieza Pásame esa guitarra y que tuje con canción Con esta buena huelga te vas a sentir mejor Póndete a cantar Mejor remedio no habrá Póndete a bailar Esta huelga de verdad Póndete a gozar Daño que tú desabujar Y a tapar que lo vital Que lo vea trabajar Si ya le tomaste el hilo a toda esta situación Prepárate ya, amigo, fuera de esta depresión La buscando locura Que resuene ese acordeón Olvídate los problemas Canta conmigo esta canción Póndete a cantar Mejor remedio no habrá Póndete a bailar Esta huelga de verdad Póndete a gozar Ya que tú desabujar Ya capaz que lo vital Que te lo vea trabajar Póndete a cantar Mejor remedio no habrá Póndete a bailar Esta huelga de verdad Póndete a gozar Daño que tú desabujar Ya capaz que lo vital Que te lo vea trabajar Póndete a cantar Mejor remedio no habrá Póndete a bailar Esta huelga de verdad Póndete a gozar Daño que tú desabujar Ya capaz que lo vital Que te lo vea trabajar Póndete a bailar 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 Gracias por ver el video.